El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que por primera vez durante la pandemia han caído los casos de COVID-19 en los 50 estados del país y subrayó que el 60% de la población adulta ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra esta enfermedad. El progreso es innegable, pero no hemos acabado, advirtió el mandatario, quien no obstante hizo un nuevo llamamiento a la población del país para que se vacune. Advirtió asimismo de que en los estados en los que la vacunación es más baja o más lenta se corre el riesgo de que los buenos datos ahora registrados vuelvan a empeorar. Vacunándose o usando mascarilla, pese a que ya no es obligatoria para los inoculados, Biden pidió el esfuerzo de todos para lograr el objetivo de llegar al 70% de los adultos con al menos una dosis antes de la celebración del 4 de julio, día de la independencia del país. Por otro lado, el presidente estadounidense habló del anuncio hecho por la Casa Blanca de Donar, punto con los 60 millones de vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos no utiliza, otros 20 millones de dosis de las que sí ha utilizado este país, Pfizer, Moderna y Janssen. Será la mayor donación de un país, cinco veces mayor que la de cualquier otro y Estados Unidos seguirá contando con vacunas suficientes para inocular a sus ciudadanos.